estamos en inferno amigos cuidado ahí ojo tres mil horas dice cacaman jugamos contra cacaman navarro bestial cacaman madre del señor cacaman vale 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 para atrás para atrás ahí está ahí está cacaman 3 2 1 ha chantado guau me han dejado fino filipino eh ostia como estás tú de verdad arriba a par diría yo no te he escuchado chaval qué pasa qué pasa cacaman achanta achantado el cacaman como han hecho la rata como se ha ido el otro todo dando toda la vuelta pasar por apartamentos como me baiteaba el de larga y de verdad se piensa que no lo iba a hacer pero cacaman dice que metemos unas muchas terribles ahí está cacaman al aire cacaman está enfadado eh está full tilt es que es cacaman tío pero quién se pone cacaman de nombre tío cacaman a ti te gustaría haber nacido en warromán frank pues no te imaginas nacer en warromán y llamarte cacaman qué opinaría yo qué opinarías de tus padres sabes que te han querido tener en un sitio que se llama que se llama warromán y te llama y te han puesto cacaman de nombre pues no lo sé pues mis padres no estarían vivos ya tengo yo no seguro lo inundas de caca lo inundas de caca muerte por inundación de heces joder no cacaman está muy tilte eh está tilte eeeh tranquilo tranquilo es broma es broma es broma uno en medio todavía eh pues ya está eeeh sabes lo que estaba haciendo no? que? estaba esperando a que yo saliese del humo osea mirando un humo me agarrando una corta la gente se la saben ya eh esperando a que yo salga de ahí shifteando chaval uno yo diría apartamentos eh navarro hostia muy random esa flash bro eh el timing tío era el timing macho si ya hagas ahí se ha ido de apartamentos? pero 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 vamos a ver cacaman cacaman i m j n mariano jesus que son son torretas tío que locura es esta broma de mía sabes lo que significa ser una torreta? si que no se mueve efectivamente eso es corta eh yo tengo larga nadie larga eh buena apartamentos buena coño pues al pavo le habia dao eh al pavo le habia enchufao setenta y siete en ocho a cacaman como se nota que ese dia habia cagao duro eh porque pa matarle cuidado chaval se ha jodido puto cacaman cacaman me rusia en un molo es tan fatal de la cabeza eh lo que da cacaman 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 eh donde vas cacaman jajaja a jajaja ala con aupi y todo que me diga no? vaya reflejos que tienes me dice de pisman los tengo los tengo de pisman la primera bala siempre mocha en el Chetitos, nos esta llamando chetitos de forma suave Te mete un humo balcón, no? Puerta, si mételo Estan ahí, eh? Tengo una flash, si la quieres pide la No, no Bueno A ver, mira Si se le veía Se le veía a través del humo, esta mad este tío Cacaman esta enfadado, eh? Yo no enfadaría a un tío que se llamase Cacaman, Navarro Oye, la verdad es que nos han metido Nos han metido buenas balas, osea que malos no son No, si, si Bueno, a mi me ha matado a través del humo, eh? No, no, a mi me ha pegado uno, tío, en el Cacaman Osea que están full tilted, están rusheando molos Y todo, tío Cuidado, balcón, eh? No esta aquí Es que le meto el noscope Ahí, ahí en corta lo tienes, eh? Madre mía Cuidado Cuidado que Cacaman es mucho hacer la del envoltorio, eh? No lo sabe que vas por arriba Madre mía Cacaman Está arriba la WP Tengo dinero, tengo dinero, bro, tengo dinero Es más, prefiero comprarme el mío Que me sube el stat track Don't worry Rusal es larga, rusal es larga Vale Muerto el de corta Balcón, el apartamento es el otro, eh? Tropezada que se ha pegado, Cacaman Vámonos Oh yes, baby Oh yes, baby 7-1 Locos Vamos, 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 Navarro, vamos, vamos Suéltate, suéltate Suéltate Os lo tenéis que pasar pipa ahí Vamos a hacer la suya, vamos a rushar las dos largas Y sin eso más largas, luego me puedo yo la vuelta o tú Y nos vamos por el balcón y hacemos la pinza Vale Plan, para que no nos maten de balcón, limpiamos al de largas juntos y ya está Nadie, loco Ahora, vete tú Avísame Estoy yendo ya, eh? Shiftea, shiftea Salgo del tirón Estoy saliendo Muerto punto Dead pit, bro Muerto punto Madre mía, Cacaman Cacaman no da crédito Cacaman se va a quedar sin PC hoy del puñetazo que le va a pegar a la pantalla Tengo curiosidad de verdad, eh? Quiero que me digas el nombre por qué Quiero que me digas el nombre por qué De todos los nombres que había en la faz de la tierra, ¿por qué te pusiste Cacaman? Dos nombres, más o menos Dos nombres, más o menos